No tienes ni la mirarte igual, eh. Claro, no, está bien. Nada, te tiro todo. Ahora los tená todo acá, reclamándote. Te tiro todo y tirando a vos. Igual el coso se ve. Nunca me lo piso metiendo en ese piloto. Siempre me la comí yo. ¡Tiii! No compartí, ¿no? Bien, 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 bien. ¡Listo! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Dale, May! ¡Dale, May! ¡Pelera, dale! ¡Vamos, dale, May! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Yé! ¡Oh,lay! ¡Gracias! ¡Volvemos! ¡A vos, quita vuelta! ¡A vos, quita vuelta! ¡Dicen! ¡Vamos a ver! ¡Banzo traje, esperanzas a tener que ganar! ¡Banzo! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuego! 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 Acá, 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 cuidado. ¿Qué sucede? Pero ahí te vamos a subir. ¡Aquí! ¡Aquí! Que quede en dos. Tu bici es el que eres al lado del lado tuyo. Si hay otro que se quedan hechos, ahí se quedan. ¡No! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Correna! ¡Vamos! 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 Dijo el arquero que la agarró justo en la línea ¡Vamos! ¡Vamos! Mirá, parate de acá ¿Ves que la línea la ves? ¡Juego! Yo justo lo vi que el manostazo fue de adentro ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 200 horas Hace una hora que hay el primer tiempo Se te vino el humo amigo Pará, pará, vos sos Cará, cará, cará Pará, pará Pará, perá Dale, dale Dale ¡Dale! ¡Sali! ¡Dale, José! ¡Dale! Me va a parecer re feliz para ver este re buen Chico. Se me pago un único fanático. Y la única experiencia que era linda. Yo sabía una historia y el chavo, no importa qué era. Me dejaron porque era re... Fue lo bastante. ¿Qué pasa? Ay, ¡bu! Y ahora estoy ligada. Hola, ¿todo bien? Si es la punta, vos andale. ¿Qué se está parecido? No, pero estaba bueno porque me había atado la punta. No, 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 no. No, 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 no. Un chico estaba maleado ayer, estaba llamando, pero no cambiaron todo el partido acá. Otra, otra. La Toca Bruja al final, ahí estamos, jugamos. ¡Jueguen! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Canción, financeder! ¡Ven, ven! ¡Sí! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¿Están peleando? Bueno, chicos, paramos a tomar agua, ¿sí? No. Un poquito de agua ahí, ¿no? ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Aquí va! Alunco lo hizo pagar más rojas por habladores. ¡Sí, sí, totalmente! ¡No! Y siempre está el pupi. Me cansaste, te vas. ¿Se está roja, Alunco? ¡Sí! Está bien. Se ve ese re enfermizo estar una hora con una persona que te está bardeando acá atrás por cualquier otro lugar. El otro día en Nación había un chiquito. ¡Es juez, patio, no! ¡Es juez, piso! ¡Es juez, se juez! ¡Es juez, se juez! Todo, 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 todo. Y en un momento el chaval le dijo, mira, si seguís hablando te voy a sacar. Cinco minutos más. ¡Es juez! Me cansaste. ¿Qué fuiste el domingo? Creo que el domingo... Ah, Nación. ¿Tenías qué? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Quiero que te hicieras! ¡Ja, ja, ja! ¿Estáis aquí? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. Para mí el truco de controlar la resaca es cuando llegás a tu casa autoobligarte a tomar por lo menos un litro de agua y un ibuprofeno y a mí mismo. Y al otro día no te digo que como nuevo, pero muchísimo. Cuando me perdió empecé a tomar una. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está bien. Ayer a la noche llegué, va, fue la noche. Llegué y agarré la botellita de tres cuartos y arranqué. Tomé dos botellos a la fuerza. Y me tuvieron que ver. Y hoy a la mañana, como la primera cabeceada de que salgo de la cama me ponen otro resultado. ¿Sí? ¿La agarré? Sí, viste, tío. Brillás mucho. Ah, sí. ¿La agarré? Sí, la agarré, esta. ¿El bolillo? La otra vez viví, está con un disco, amigo. ¿Fueron al foco? Pero ¿cuántos en este león? Sí, en el mismo cama. No. 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 Ay, Coco, sos muy chiquito, boludo. O vos te estás demangrado. No, no te estoy demangrado. No, no te vayas a la maturidad. No. Yo tengo 10. Cuando es 19. Coda. Fue. 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 Vamos. Vamos. Estamos. Mientras. O sea, si puede ser que te vaya un poquito más, pero no es el mismo tiempo. Pero 19 era un montón Si, si, si Si pasaba, pasaba ¿Con el concurso? No joder Era re Claro Alta luna Igual yo iba al Yo iba al curso con una piba que cumplía el medio ¿Cómo? El mismo día Yo iba al curso con una piba que cumplía el medio Re copiones ¿Viste la luna? Me hace correr a la luna Si, si Tengo un hambre boludo Si, si ¿Viste el alfajor ese jamaica? Yo lo quiero encontrar pero nunca lo vi ¿No? Si, si, si Lo vi en twitter y me encantó Yo ayer El otro día lo vi en el kiosk y dije Bueno lo pruebo Tiene que estar 200 110 pesos A mi me lo cobran Si, esta como el capitán del espacio Claro El capitán del espacio El normal está 90 pesos Y el otro 120, 110 Pero si alto alfajor Alto alfajor, bajo alfajor Si, tiene mucho dulce de leche como la foto Si Que bien Un pozo así Y es rico chocolate Es rico Si, siempre tuve la duda Estos videos salen con audio Perdón No es nada No es nada Pero digamos Si Si Eso está Eso Se escucha Sí Si Eso ¿Qué? ¿Y los partidos de cada cosa ganan el giro? Sí, sí. Muchas cosas saben. ¿Pero es el que el otro día? Claro. ¿El que el filme anterior? Por lo que me contaron. ¡Gracias! 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 ¡Dependientes! ¡Ven a ven a ven! ¡Ven a ven! ¡Ven a ven! ¡Ah... te tengo rápido picado! ¡Te voy a decir... ¡Nos sabéis que hay una foto! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Muchasos! ¡Muchasos! ¡Muchazo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tú, arriba! ¡Ganá! ¡Fuera! ¡Este está en la mano! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Tome en marca! ¡Vale! Estoy para una hamburguesa con muchos chequeados ¡Sheee! ¿Pero ha hamburguesa de acá o ha hamburguesa de debajo? No, debajo ¡Vamos a salir! ¡Salimos! Es de esas hamburguesas que el pan es como muy alto y que lo aplastás y se repasa. Sí, sí. ¿Eh? Probaste las de la birra bar. No. Para mí son las mejores hamburguesas. ¡Guarda, guarda! ¡Oy, son cuatro! ¿Ya está el covache, uy? ¿Ya está? ¡Qué covache! ¡Sí, voy a salir! ¿La birra bar está bueno? Está bueno. Y encima es barato. Hay varios. Hay uno en Villa Crespo. O sea, yo conozco a los de Quisana, porque hay uno en Campo Calmo y Avenida de La Plata. Sí. Y hay otro en Coveo y Avenida de La Plata. Yo voy a eso porque quedo cerca. Pero no sé que también hay en todo. Hay en todos los barrios, yo pienso. ¿De dónde sos? Esos son de... En realidad, Parque Chacauca. ¡Cabacito! Sí, está bien. Y José María Moreno. Y es de la... Literalmente... ¡No! 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 ¡Mati! 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 ¡Vuelva! ¡Che! ¡Vamos, vamos, vamos…. no maté que no maté ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que no hay pinto! ¡Que no hay pinto! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Bien! ¡Вacá! La seca va a hacer... ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Mucho! 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 ¡Gracias!